¿Qué es lo mejor para Rusia? Es que efectivamente la población civil salga en el entendido de que una vez cuando sale la población civil, todos los que se quedaran son potenciales combatientes o ya desde entonces les entiende de alguna manera bajo la impronta, bajo la lógica jurídica de que son combatientes. Entonces, con eso se aplican más bien las regulaciones propias de la guerra, no en el marco de las convenciones de Ginebra y todos sus protocolos que tienden a regular la guerra, particularmente impidiendo, deslegitimando cualquier acción que se haga sobre civil. ¿Qué es lo mejor para Rusia? Es que finalmente huirían del territorio ucraniano podría facilitar más ese propósito. Gracias por ver el video.